Nos vamos con Leo para hablar de las novedades en torno al caso de los mellizos desaparecidos de las localidades a Valla, porque ahora hubo un pedido por parte de los fiscales defensores, de los principales involucrados, para que se incorporen a la causa las pericias del doctor Alonso, uno de los primeros forenses involucrados en la causa. Y están pidiendo el apartamento de los fiscales, concretamente. Es difícil de comprender, Susana, porque es una causa que parecía que avanzaba y ahora retrocede tres castes y hierro. Pero volvemos a la discusión si Liliana Montenegro estaba o no embarazada, es decir, a foja cero otra vez. Claro, pero aparte el forense es determinante. Para mí, no, él no la revisó, pero sí tiene acceso a los documentos. Y de acuerdo a eso, es determinante Alonso. Dice, si estuvo embarazada, no fue en la fecha en que ella dice, puede haber sido anterior. Recordamos que en Córdoba habían dicho que sí, que había estado embarazada y que había parido. Lo que dicen los defensores es por qué no incorporaron estos papeles que vio Alonso a lo que fue el expediente. Por eso, pidieron el apartamento de las fiscales los abogados defensores de los cuatro imputados. Los abogados defensores de los cuatro imputados por la desaparición de los mellizos de esa valla pidieron el apartamento de las fiscales que investigan el caso. Los argumentos están basados en que no se incluyeron en el expediente pericias del médico forense Carlos Alonso. El pedido fue de apartamiento de las fiscales que están interviniendo en la causa, la doctora Luna y la doctora Arone, fundamentalmente basados en la falta al principio de objetividad que debe reinar en la actuación de los fiscales. Esto en virtud de que tuvimos conocimiento sobre la no incorporación de un elemento muy fuerte de descargo, es decir, que sería en favor de los imputados, en realidad en favor de la investigación toda porque se trataba de la opinión calificada de un médico forense en conjunto con otros médicos que opinan de la misma manera respecto de que de ninguna manera pudo haber habido embarazo y parto de la señora Montenegro en el mes de julio del 2014. Antigóricamente yo no creo que haya habido un embarazo o un parto reciente de ninguna manera. Primero porque Liliana Montenegro tiene indicadores de mendacidad. Esto es, altera su historia deliberadamente, con conciencia. Dice cuestiones que no han sido verdad. Se contradice continuamente, Liliana Montenegro miente. Doctor, usted tuvo algún contacto con la madre, la vio, la revisó. Voy a reservarme esa opinión o ese comentario en todo caso si usted me lo permite. Se hizo una presentación ante el fiscal regional, doctor Baclini, como así también ante el fiscal general, el doctor de Olasábal en la ciudad de Santa Fe. Ante esta presentación se espera una resolución por parte de la fiscalía general y la fiscalía regional. Bueno, la fiscalía, tanto el doctor Baclini como el doctor de Olasábal deberán analizar los fundamentos de los defensores en el planteo realizado y dispondrán el apartamiento o no de las fiscales actuantes. Nosotros creemos que se trata de una falta muy grave que justificaría el apartamiento de las mismas. En el avance de la causa, los defensores esperan que se incorporen nuevos datos de la Junta Médica realizada en la ciudad de Córdoba. Hubo un pedido de ampliación de la Junta Médica que se realizó en Córdoba por parte de los defensores con puntos de pericia, por supuesto realizados por asesores médicos de nuestra parte, que fue en cierto modo verbalmente, en su momento rechazado por las fiscales, diciendo que creían que no eran puntos de pericia ajustados, que ellas no lo consideraban pertinentes. Y bueno, esto generó esta reacción de la defensa. Y bueno, en estos momentos, en cuanto a la investigación, se están incorporando elementos y se ha dispuesto finalmente entonces, sí, la realización de la ampliación de la Junta Médica de Córdoba con prácticamente todos los puntos de pericia solicitados por los defensores.